¡Ande, ande, ande a Marín Morena! ¡Ande, ande, ande que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande a Marín Morena! ¡Ande, ande, ande que la noche es buena! Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos al primer vídeo del año. Este vídeo es más un vídeo explicativo, un vídeo para anunciar novedades en el canal, anunciar el especial 7.000 suscriptores, y, bueno, pues algunas de las cosas nuevas que ocurrirán durante este 2018 en este canal. Pero antes, no quiero empezar este vídeo sin dar las gracias a todos los que estáis ahí apoyando este canal con comentarios, likes, dislikes, visitas y demás. Muchísimas gracias porque el año pasado comencé enero 2017, llegando a la cifra de 500 suscriptores. Y este año somos más de 7.200, una cifra que sinceramente pensé que tardaría mucho más en llegar y que la verdad es que el crecimiento del canal ha sido brutal, ha sido increíble, y eso obviamente es gracias a vosotros. Así que no quiero empezar este vídeo sin daros las gracias a todos los que estáis ahí y la bienvenida a los que se unan a esta familia de Carpis, como yo digo. Por otro lado, anunciar una de las cosas que comenzará este enero 2018 y es Siberia. Siberia 3570 era un canal de debates en el que estábamos cuatro compañeros debatiendo sobre cine, series, videojuegos y demás. Este canal ahora se llama Siberia Revolution porque vamos a hacer una revolución total en el canal, vamos a cambiar muchas cosas, va a ser bastante novedoso con respecto a lo que habíamos hecho anteriormente y es mi segundo canal que tengo en YouTube, un canal en el que vamos a hacer lo mismo, debatir sobre videojuegos, series, películas y demás, pero vamos a darle una vuelta a lo que habíamos hecho antes. Los vídeos que habíamos hecho antes, si queréis verlos tenéis que poneros en contacto conmigo o con cualquier otro miembro del grupo Siberia que veréis en el primer vídeo que subamos en enero y nosotros os pasaremos la forma de poder verlo, pero por ahora están todos ocultos y privatizados por unos problemillas que hemos tenido. Así que nada, tenéis el enlace de Siberia Revolution aquí en la descripción y además en la pantalla principal de este canal también tenéis los vídeos que hemos subido por ahora en una lista de reproducción con el mismo nombre, Siberia Revolution. Por ahora solamente tenemos las promos, pero pronto empezaremos con los debates haciendo un vídeo en el que anunciaremos las primeras cosas y haremos una especie de tag para que conozcáis a los miembros del equipo Siberia. Esto por un lado, ¿vale? Siberia, el segundo canal que comenzará también este mes. Por otro lado, el día 4 de enero, es decir, dentro de dos días voy a celebrar los 7.000 suscriptores y además dos años en YouTube. El día 4 de enero de 2016 comencé mi andadura en YouTube y llevo ya dos años que justo se cumplen ese día 4. Así que vamos a celebrarlo y voy a hacer un directo en el que todavía no sé si estaré jugando a algo o lo que voy a hacer concretamente, pero es un directo más que nada para hacer un preguntas y respuestas especial. Vosotros entraréis en el chat de YouTube y podéis dejarme las preguntas que queréis y yo las contestaré. Referentes al canal, referentes al cine o lo que sea, todo eso será contestado. Será un directo que seguramente haga a partir de las 6-7 horas española y si no puedo a esa hora, pues lo haré ya por la noche, a partir de las 9 o las 10 horas española. Ya avisaré bien de la hora, pero bueno, que sepáis que el día 4 habrá un directo especial, especial 7.000 suscriptores y especial 2 años en el canal de preguntas y respuestas. Vale, otra cosa más. Algunos me preguntasteis si va a añadir nuevas secciones al canal o no y sí, tengo pensadas 3 nuevas secciones, una de ellas va a iniciarse dentro de muy poquito, ya está prácticamente la idea realizada y solamente queda unir y editar y grabar vídeos, pero lo que es la idea ya está hecha y se va a estrenar muy prontito. Si no se estrena este mes, el mes que viene seguro que la tenéis. Las otras secciones del canal, las que tenemos actualmente, van a continuar todas, los unbox, los tops, la sección de Chucky, las críticas, los versus de original versus remake, las cronologías, por supuesto, todo lo que hay actualmente en el canal van a continuar y se añadirá esta nueva que es una sección de personajes, una sección de villanos, no voy a decir nada más, ya veréis el primer vídeo cuando se estrene y luego tengo dos secciones que tengo en duda. Por aquí en el vídeo veréis una encuesta para que podáis votar cuál de estas dos os apetece más, vosotros elegís una de ellas y la que salga ganadora pues será la primera que incluya en el canal. Esto es todo por ahora, de nuevo os doy las gracias, van a venir novedades al canal y hay algunas cosas en el canal que vamos a renovar para mejorar, siempre para mejorar. De nuevo muchas gracias por apoyar este canal, espero que os guste el próximo contenido que va a venir, hay peticiones pendientes que voy a ir subiendo poco a poco, ya sabéis que son muchas y que las subo todas pero me cuesta por eso, porque son muchas, hay diferentes secciones, hay tops, hay cosas de Chucky, hay versus, también ahora pedís cronologías, las cronologías tardan mucho en hacerse, son bastante más laboriosas porque hay que ordenar todos los hechos, hay que buscar todas las imágenes concretas, hay que unirlo todo, hay que grabar la voz por un lado, en fin, es mucha faena y aunque me gusta mucho hacerlo porque la verdad es que me lo paso bien a hacerlo, solo pido un poquito de paciencia para ciertos vídeos porque son más difíciles de los que parece en un principio. Nada, muchas gracias a todos por estar ahí, os espero este año, ya sabéis, el día 4 directo especial de 7000 suscriptores y 2 años en el canal, con preguntas y respuestas de tú a tú, así que ahí os espero, ya informaré de la hora en las redes sociales, tenéis Facebook y Twitter, me podéis encontrar como Carpi Cinema en estas redes sociales y nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!